Yo soy ceniza que sobró a la llama, nada dejó por consumir el fuego, que enamoroso incendio se derrama. Vuelvete al miserable, cuyo ruego por descansar en su dolor te llama, que lo que yo no tengo, no lo niego. Cielos pasé, pasé constelaciones, siempre fijallé a mi alma estrella. Mudanzas vi, pero ninguna en ella, unas son y serán las sin razones. Hágame el tiempo cuanto más quisiere, y nunca de mis daños se contente, que no me dé perder inútilmente, por lo que sin propósito digere. ¿En qué estrella guardarás las cenizas del nicho? El cadáver ya fue devuelto y la boca recupera las palabras. Después se regala una cena para dos. Os confesamos que nuestra alegría seguirá siendo vicaria. Nuestra colaboración plena, como siempre ha sido, pues sin fracasados no hay triunfadores. Agua, pez, arena, piedra-barco, arroz, isla, montaña y el viento. Si nunca te lo has preguntado, es que existe. Vencida por los dioses, exhausta por los truenos y la lluvia, tras el huracán y el hambre, silencio. Ya estoy aquí, ya te encontré, ya podemos irnos. Es el tiempo, muerte, en mi herida, pues quien no vive no padece muerte. Si has de acabar mi vida, has de volverte a aquellos ojos donde está mi vida. Yo soy ceniza que sobró a la llama, nada dejó por consumir el fuego, que en amoroso incendio se derrama. Vuelvete aquí, serable, cuyo ruego, por descansar en su dolor, te llama, que lo que yo no tengo, no lo niego. Char, con la maleta llena, cautiva y muda de su propio frío, caracolas para un collar de desierto. No deseamos ser carga alguna para nadie, por lo que abdicamos libremente de nuestra condición de ciudadano. Si se renunciase o abdicase de la condición de rey, nosotros también lo haríamos. De la condición de súbditos, de los súbditos, de esclavos, de los mendigos o los guardias. Vuelve a marchar con la maleta llena, cautiva y muda de su propio frío, caracolas para un collar de desierto. Aliviemos al estado de nuestro lastre, que ya es también molesto para nosotros. Ha llegado el tiempo de los hoteleros y los turistas. Los débiles, los fracasados, los fracasados, los activos. Muchas gracias por todo. Con ello descansaremos de nuestro cruel reposo. Con la ausencia en el plato del futuro, la sangre congelada por siglos comenzó a moverse. Tan nuevos respetos tiene, del respeto a la violencia, que nos lleva a la obediencia, aunque el gusto nos detiene. Si la voluntad previene la fuerza de sus estrepos, no nos iremos. Solo este remedio deja, conmemoración por arte, que el que obedeciendo parte, se parte, mas no se aleja. Distancia sí, mas no queja. Partiendo padecemos, si muriendo obedecemos, no nos iremos. Que al menos antes, se tome la molestia de acabar con eso. Pues por ver la falta de liderazgo, no sabríamos hacerlo por nosotros mismos. Compréndase, que por cada triunfador, de la era que concluye, se dejan atrás 4 o 5 de los nuestros. Abdicamos y damos un paso atrás, nunca al frente, somos fracasados pero aún tenemos algunos principios. El repúzculo de los indolentes, vagos y maleantes. Hace tiempo, muerte, en mi herida, pues quien no vive, no padece muerte. Si has de acabar mi vida, has de volverte a aquellos ojos donde está mi vida. Yo soy ceniza que sobró a la llama, nada dejó por consumir el fuego, que en amoroso incendio se derrama. Vuelvete al miserable, cuyo ruego, por descansar en su dolor, te llama. Que lo que yo no tengo, no lo niego. Tan nuevos respetos tiene, del respeto a la violencia, que nos lleva a la obediencia, aunque el gusto nos detiene. Si la voluntad previene, la fuerza de sus extremos, no nos iremos. Solo este remedio deja, conmemoración por arte, que el que obedeciendo parte, se parte, mas no se aleja. Distancia sí, mas no queja, partiendo padecemos, si muriendo obedecemos, no nos iremos. Que al menos alguien se tome la molestia de acabar con nosotros. Pues por ver a falta de liderazgo, no sabríamos hacerlo por nosotros mismos. Compréndase que por cada triunfador, de la era que concluye, se dejan atrás cuatro o cinco de los nuestros. Hágame el tiempo cuanto mal quisiere, y nunca de mis daños se contente, que no me he de perder inútilmente, por lo que sin propósito digere. Gracias.